hola a todos chicos que tal estáis espero que estéis muy muy bien y aquí estamos con un nuevo capítulo del jazz of war canta conmigo bueno íbamos así con la historia nos separamos aquí de verdad sí un par de veces callados estamos en territorio enemigo esto de asco tom estamos bloqueados mira a ver si encuentras otra entrada al edificio a ver con una ratita a tomar por culo y la pizza como si fueron cacahuetas ah no pero espérate que no soy es de los locos mira allá abajo maldita sea bombers son bombers van hacia vuestra posición mira por como eh imbéciles aquí arriba propios vuelos o Buena, buena Dita sea, esos tipos son casi tan grandes como tú, Cole Sí, casi Ah, guau, pero es un lanzajohetes ¿Dónde está mi rifle? ¡Eh, mi rifle! No, en serio, tío, ¿dónde está mi rifle? Vale, lo he perdido el rifle Cojonudo Cojonudísimo No, estoy, voy sin... No, es que voy a coger ahí, si no tengo nada Cabe en diez, macho ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡En mi motosierra! ¡Oh! 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 ¡Puta madre! Una lanza muerta. Hasta que quería arrancar la motosierra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te codeas con los supervivientes? ¡No me codeo, gilipollas! ¡Busco a alguien! ¡Cállate, Vir! ¡No te pares! ¡No sé qué decir! ¡Seguro que hay supervivientes muy majos! ¡Puede que no! ¡Vale, vamos a encontrar supervivientes. ¡A ver! Aquí no me dejo nada. Vale, perfecto. ¡Vamos! ¡Vamos a ver si! ¡Vamos a ver si! Por ahí no es. Por ahí no es. Por ahí no es, eh. Ah, vale Buah, ahí estamos Buena, buena, buena A ver ¿Qué dices? Vaya tirado como has metido Pero en toda la mocha, tío Buah Madre mía, tío ¡Eh! ¡Córce! ¡Ya te dije que nos persigue! Sí, entendido ¡A cubierto! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Oh, espal! Ahí está. ¡Muele, patea suelos! ¡Transformad! ¡Entendido! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! Vale, está quedado por ahí, ¿no es? ¡Eh, por aquí! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Se está jodiendo! ¡Eh! ¡Ah, buen! Cuidas un poco, macho, y vamos. ¡No! ¡Síguen viniendo! ¡Esto es una mierda! ¡No! ¡No DC, te encanta! ¡No! ¡La verdad es que no! ¡No te padres! ¡¿A cubierto?! ¿What? Espérate Ah, no puedo utilizarlo Venga, vamos Les he pateado el trasero Esto aún no ha terminado, Vir. Será mejor que recargues ¿Por qué? Ahí tienes por qué Ey, ayúdame con esto No, no, no No, no 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 ¡Gracias! Vale, ya está, vamos. Para los míos. Para los míos sin querer queriendo. ¡Buah! Por ponerme en medio, es que de verdad... Ponerme en medio, soy... Vamos. ¿Están enfriando a tiros? Bah, yo me pongo en medio, a ver que se cuece. Les he pateado el trasero. Esto aún no ha terminado, Vir. Será mejor que recargues. ¿Por qué? Ahí tienes por qué. Ayúdame con esto. Pero esto es como cojones empuja. ¡Atención al objetivo! ¿Qué pasa? Nada más que me atacas a mí, o qué? Vale, ya está. ¿Qué pasa, agente? Las taipas. ¡Ugh! 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 ¡Oh! ¿Para qué me arribo? ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver Esto aún no ha terminado Será mejor que recargues No, 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 no ¡Bien! ¿Qué pasa, gente? ¡No, no, 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 no! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos aquí! ¡Ahhh! ¡ Image! hagámonos con ese vehículo si no me lo digas dos veces no no está nada esto quiero ya qué pasa pues la misma mierda de siempre está franklin sí el lugar habitual un poco me cierras señor soy buena gente no la motosierra no tanto no te va a ayudar aquí el cerdo te estoy hablando a ti cerdito parece mentira déjalo bien eres su mamá todo está en tus manos tranquilo lo tengo no os decepcionaré oye santiago qué estás haciendo aquí no hay noticias de la señora si supiera algo te lo diría no quiero que me vean contigo de acuerdo no es bueno para los negocios tío dame ese junker qué dices no hablarás en serio tío hablo en serio lo necesitamos siento oír que tengas problemas tío pero no voy a darte mi carro me debes una devuélveme el favor ahora mismo muy bien muy bien tío lo haré pero con una condición ellos se quedan aquí de acuerdo como refuerzo podemos usar las pistolas extra tío hecho está en la estación de servicio asfio porque no vas a por él hola hola santiago ahora estamos en paz se acabaron los favores gilipollas esto es una mierda te dije que tenía un plan pues tu plan no vale de nada aparta las manos de la mercancía fuera las manos si tú corte cambio vale a buscar el coche a dónde vamos franklin a la estación chavs esquina de la calle efe y la 13 habrá muchos locos desde aquí hasta allí mierda tiene razón y da los puntos de controla por munición el primero junto al río así que yo en vuestro lugar iría hacia allí y cagando leches entendido vale por aquí no se puede por aquí tampoco a ver algo nos hemos dejado en algún lado hay que haber algo con pinta de abrirse esto vale perfecto se hace tarde busquemos ese punto de control ah 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 ¡Sube por las escaleras! 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 ¡Venga, levanta, levanta! ¡Oh, jo, jo! Jamás, salgo, muchachos Aria, hemos cruzado el río El punto de control 1 debería estar delante ¿Cómo vas, B? ¡Menuda mierda! Alguien se enteró aquí de que Cole jugaba al palizador Y ahora está en todo el rato ¡Oh, Cole Train! ¡Háblanos de ese juego otra vez! ¡Ey, número 83! ¡Fírmame la camiseta! ¿Dónde diablos estáis, chicos? Estamos trabajando en ello, esperad ahí Bueno, chicos, pues vamos a cortar Y... Bichos Así que nada, espero que os haya gustado el capítulo Dadle a me gusta, favorito, suscribíos Si no lo estáis, compartidlo Sabéis que siempre ayuda Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!